Subale este mix chingún, mija Purosax pa' la raza VIP Que se oiga bonito mi energía norteña Subale este mix chingún, mija Mi amor, con la vida mera No piensas pa' la raza VIP Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Un venador ampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Y no es mentira compadre Y ánimo viejón Eddy López Quien es el chingún Los mejores mix Los mejores mix es solo aquí en Los mejores mix es solo aquí en Los mejores mix es solo aquí en Notuña Sacks para la raza VIP El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, todavía te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si viera, yo como te recuerdo Y en mis locos de pelos, le pido a Dios que vuelva Si viera Y yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerden de mí, como me acuerdo de ti Agárrela bien primo Agárrela bien primo Mejor mañana hablamos Ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí, sé que pinta ofensiva Música Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tú sal con tus amigas Tú sal con tus amigas Y yo con la mujer Con esa que me inventas Música Mañana me reclamas Música Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita como un invento Música Mañana nos peleamos Música Con lujos de detalles Música Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Música Porque estás Aferrada A inventarme Un amante Música Y puro corte y estilo palomales No te confundas Música La mejor música norteña La encuentras con La Mera Mera Norteña Sax Para la raza VIP Que tú ya sabes A la raza VIP Música Decían que cargaba el día Mentiras Mira si no traeba nada Música Lo que traeba En la cintura Era una Pisto de escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Porque así se divertía Música Su camisa Tenía Tenía precio Quince mil Pesos valía Música Los rurales Los rurales Le temían Como si fuera de enero Música Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil Besos daría Música 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 Egoísa idiota y mentiroso Eso y más merezco que me digas Me parte muy mal lo reconozco Te engañé y no lo merecías No debía haberte traicionado Cuando tú solo querías amarme Me engañé Me engañé y jugué con tu cari Y ahora pa' pedir perdones Demasiada tarde Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Música Música Me diría Me diría que desde que te fuiste Me la paso todo triste Solo un día pensando Música 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 Antes que te conociera Antes que te conociera Desde entonces te soñaba Música Música Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Música 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 Me voy en ese tren Me voy en ese tren Que va con rumbo al sol Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Música Música Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Música Música Llegando a la estación Del pueblo donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino Música Música También la dirección Y calle donde esté Y así nos escribimos Aunque sea cada domingo Música Música Jamás me vayas a olvidar Música Así me tardé en volver Música El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Música Música Ay papaya de Celaya Estás escuchando Purosax Para la raza P.I.T. Música Escúchame Hay tantas cosas Por cobarde que he callado Pero ya me cansé De darlo todo Y recibir muy poco A cambio Y aunque te amo Me alejaré ya Para siempre de tu lado Porque es verdad Quien quiere más Es el que sale lastimado Que seas feliz Que voy de ti Aun cuando siento Que estoy más enamorado Y lloraré Tal vez cien veces Unos años O hasta un siglo Pero es mejor A conformarme Con un poco de cariño Y lloraré Tal vez mis lágrimas Podrán borrar tus huellas Te extrañaré Pero merezco mucho más De lo que piensas Cariño a medias amor No me interesa 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 Creías que no habría de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo me lo añié Que ni me acuerdo Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Curlar se querían De mi Ay Para allá Quien dijo miedo Si van a morir Así Amigo les contaré Una acción Particular Si me quieren Se querer Si me olvidan Se olvidan Tan solo un orgullo tengo Que a nadie En ese hogar Ay Que la chacra Que los tiró No la vuelvo A levantar No la vuelvo A levantar Si supieras, chaparrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Caparrita, tú serás la consentida y ándale, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Caparrita, todas las noches te sueño Y ándale, ándale Corresponde a mi amor Ay, chaparrita, pero con buen batallos a tu mujer Y que se oiga bonito mi bestia norteña No olvides suscribirte a la página oficial Norteña Sax pa' la raza VIP Aquí tienes la llave de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que puedo darte lo que yo quisiera He tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente ¿Por qué quieres que yo haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente Mi boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que yo haga vida mía Pero que quieres que yo haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Yo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Y así sigues siendo condenada, hombre Chiquitita Jujú 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 Jujú